Hola a todos, a la hora de tener que realizar algún tipo de reforma en casa, de tema eléctrico y demás, es mucho más útil llevar un cubo para las herramientas, donde vamos echando los tornillos, regletas, herramientas, etc. Llevar por ejemplo un bote con regletas al lado, más que utilizar la caja de herramientas, ya que en la misma se nos acaban perdiendo las herramientas, no las encontramos, es más difícil localizarlas, en cambio en un cubo resulta mucho más útil y si podéis conseguir el típico cubo pequeño de mayonesa, de hoteles y demás, pues nada, genial, un saludo para todos.